Hola, soy Luis Armando y quiero desearles a los lectores del Caribe una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Yo sé que este año ha sido un año muy extraño y de muchos retos para todos nosotros, pero de verdad que estoy contando que con la bendición de Dios vamos a poder tener un año completamente diferente el que viene y que podamos aprovechar cualquier cosita que se haya sembrado en este 2020 tan retador. Así que desde Luis Armando para ustedes, un fuerte abrazo y mis mejores deseos.